Desde hace ya casi dos meses, la Municipalidad Distrital de Casagrande no cuenta con un ejecutor coactivo. Es por eso que el gobernador distrital se siente preocupado por esta situación, ya que existen locales que hasta el momento la comuna no puede intervenir a causa de la ausencia del funcionario y mención. Es muy lamentable que hasta la fecha no haya un coactivo, por ello la preocupación de la población, que sabemos que hay locales que no cuentan con licencia ni autorización de defensa civil. Es por ello que acá invoco al señor alcalde, Pascual Bueno Santillán, que lo más pronto, en la verdad posible, ya esté a este señor coactivo para que ejecute la clausura de los locales que tenemos. Hay locales vulnerables. ¿Cuántos hay aquí en el distrito? Bueno, aquí en el distrito de Casagrande existen como cuatro locales buenos que no cuentan con defensa civil y autorización municipal, hay varios, uno de ellos por ejemplo es Fabricio, el otro es El Escape, y así hay otros bares que no cuentan con esa licencia, y es por ello que de una vez se nombra el coactivo para que empiece a ejecutar los cierres de estos locales. Y aunque hasta el momento para el gobernador distrital no hay una explicación clara, para el gerente municipal sí hay una justificación para la no presencia del coactivo. En verdad el tema del ejecutor coactivo es un tema que nos viene en esta oportunidad un poco ya de, nos tomó de sorpresa, en qué sentido. Ejecutor coactivo la municipalidad tiene el año 2005, o tenía mejor dicho, el año 2005 se había sacado a concurso la plaza ejecutor coactivo, y en esa oportunidad ya había un abogado contratado y pasó a planilla como ejecutor coactivo. Por razones que desconocemos cuando estamos en este año en la gestión nueva, en el mes de febrero renuncia de manera irrevocable al cargo de ejecutor coactivo y a ser parte de la municipalidad. Entonces eso nos dejó un poco en el aire porque los procedimientos diversos, sobre todo los procesos sancionadores, para su ejecución final, ya en etapa forzada, cuando ya el contribuyente hace caso omiso a las diversas notificaciones y tenemos que hacer un poco el uso de la fuerza de la ley, el ejecutor coactivo es importantísimo en esa etapa. Pero había renunciado, como te repito, en febrero, de manera definitiva, porque enero se fue de vacaciones y en febrero regresó ratificando su decisión de irse de la municipalidad. Y si se tiene que considerar qué tan importante es para el distrito un ejecutor coactivo, coactivo, escuche cuántas cargas procesales existen por resolver. Hay bastantes. Hemos tenido una carga y tenemos una carga procesal solamente, por ejemplo, en el caso de la gerencia de infraestructura y a través de la subgerencia de catástrofe urbano. Ha notificado a muchos usuarios, a muchos ciudadanos, que por ejemplo se han excedido en construcciones, más allá de sus fronteras, lo que manda su escritura pública, muchos han invadido áreas públicas, muchas construcciones ilegales, muchos construían sin el consentimiento, sin la autorización de la municipalidad. Y ahí la vez pasada me dio un dato, creo que eran 150 casos más o menos a nivel, te hablo de distrito. Sin ir todavía al área de rentas, que también para las cobranzas de las deudas tributarias, también tiene ya una cartera de adeudos, porque sabemos que en Casagrande la morosidad es alta y hay que hacer un poco de fuerza con los ejecutores coactivos para que se pueda cobrar ese dinero. También hay otro bloque para recuperar con ejecutor coactivo, porque el ejecutor es importantísimo. Sin también todavía tener en cuenta o ir sumando el tema de locales, que funcionan sin licencias correspondientes, o tienen las licencias para un tipo A para poder funcionar y al final están funcionando como tipo B o tipo C, de otra manera. Y los dueños de estos locales conocen que al final de cuentas, para el cierre definitivo, como podemos proceder y debemos proceder, se requiere después el ejecutor coactivo. Y si no hubo coactivo, ¿cómo es que la municipalidad ejecutó demoliciones en el distrito? Sí, existía ese ejecutor. ¿El mismo que renunció? El mismo que renunció. Él fue el doctor Jaime Rosas Delgado, que, como te repito, ganó el concurso del año 2005 para 2006 y entró como ejecutor coactivo. Y en las gestiones anteriores hizo un acto de fuerza, recuerdo, por ejemplo, en la urbanización Santa Teresita, donde había construcciones ilegales, gente que había construido invadiendo áreas de retiro municipal, o hasta las áreas públicas. Y como ya no hacen caso las notificaciones formales para tratar de persuadir o de buena manera, o ellos desmonten sus construcciones ilegales, se tuvo que llegar a la etapa forzada, que es el ejecutor coactivo. Pero eso es legal. Al amparo de la ley, se procedió con el ejecutor coactivo a hacer las demoliciones de estas construcciones ilegales. Por el momento, ya existe la comisión encargada de realizar el concurso público para adjudicar la plaza de ejecutor coactivo. A más tardar, el otro mes, ya se podrá contar con este profesional. Ya conversamos con el alcalde, se han tomado ya las previsiones del caso, y ya la semana pasada se ha designado con una resolución de alcaldía la comisión encargada del proceso del concurso abierto público para la incorporación del nuevo ejecutor coactivo. Esa comisión lo preside un trabajador de la municipal, un funcionario, en este caso el abogado, el doctor Denis Quispe, es el presidente de la comisión. Él ya nos presentará su propuesta de cronograma de un proceso de selección adjuntando lógicamente las bases del concurso. Que hay un precedente, como les repito, en esta municipalidad que se hizo es el 2005. Se está tomando eso como referencia. Estimamos que un plazo de 20, 25 días que dure un proceso de selección se debe concluir con esto e incorporar ya el nuevo ejecutor coactivo con cargo de nombrado en esta municipalidad. Gracias. 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 Gracias.